Hola chicas, hoy vengo a explicaros un poquito cómo va la novedad de Thalita. Se llama Smile Coat y esto es exclusivamente para el código de barras y también es un tratamiento de labios. Entonces, aquí, si sacáis esto, podemos ver el pincelito ya bien impregnado con el tratamiento. Este tratamiento lo aplicaremos sobre todo en estas marcas verticales y en todas las marquitas del código de barras. Como si fuera un serum, pero específico para esa zona. Y en la otra banda tenemos nuestro gloss para dar más volumen a nuestros labios. Esto es un aporte vitamínico importante para nuestra piel, sobre todo cuando tenemos esta zonita marcada. Entonces, os invito a que lo probéis y me contéis qué tal.